Os presentamos a Marcelo, cubano. Llegó a España a los 48 años. Nunca quiso salir de su país, pero se enamoró de una albaceteña. Ahora se va a casar. Y ella, entre todo, hicieron el esfuerzo y me hicieron un contrato de trabajo. Y al hacerme el contrato de trabajo, pues me pude venir de Cuba. Porque de Cuba no se puede salir si no es con un contrato de trabajo, con un permiso o una carta de invitación. La muerte de Fidel Castro conmocionó la semana pasada la isla y reabrió la brecha entre críticos y admiradores del revolucionario. La familia que tengo en Cuba le gusta el comunismo y está integrada dentro del comunismo. Y yo se lo respeto. No celebro la muerte de Fidel Castro porque para qué. Pero la situación en Cuba, bueno, es la que hay y es la que tenemos. Es la que hemos podido crear dentro de nuestras posibilidades que nos han permitido los Estados Unidos, que más nos han hecho el bloqueo. En la comunidad cubana hay un cierto temor a opinar sobre la muerte de Fidel Castro por las represalias de su gobierno. Hay mucho dolor. Mucha gente siente mucho dolor. Otra gente está festejando todavía. Y yo no quiero, yo no me alegro de la muerte de nadie. Pero bueno, no quiero opinar mucho del caso ese. Pero lo que necesito es que mi Cuba sea libre y que haya un cambio. Giorvis Elías es cubano y jugador del Albacete Balompié. Fue uno de los cuatro jugadores cubanos de baloncesto que en 2009 estuvieron en boca de todo el mundo del deporte debido a su exilio en Canarias. Es muy duro. Llevo siete años sin pisar mi tierra, sin ver a la gente que quiero, mi familia. Y entonces, y si yo salí de Cuba es porque no estaba bien en Cuba. Y Castro era uno de los responsables de eso porque era su sistema, era su gobierno. Y por eso es que yo ni me alegro ni tampoco me molesto por lo que haya sucedido. Las historias de Marcelo y Elías son diferentes y en ambos casos su deseo más grande es volver a su amada Cuba. ¡Gracias!